Soy Romina, tengo 36 años, soy mamá de tres hijos y mientras me dediqué a estudiarlos a ellos estudié y me recibí de Técnicas Experiores que fueron sociocultural. El año pasado dije, bueno, es un momento de empezar a trabajar. Andé currículum y en un abrir y cerrar de ojos me llamaron de la empresa. Empecé a trabajar el 6 de septiembre y acá estamos, las siete meses que seguí laburando en la empresa. Mi desafío, bueno, es encontrarme constantemente con gente nueva, aprender a trabajar con ellos y trabajar en grupo. La verdad que eso es un desafío constante. Para mí, tener todos los días y hacer lo que hago es gratificante. Compartir con mis compañeros, conocer gente nueva, conocer nuestras historias. Yo participo del voluntariado de New Sun y me encuentro con un montón de cosas que puedo hacer. Comparto otras experiencias con la gente del voluntariado y también me encuentro con compañeros de la Facu. Porque son cosas que me gusta hacer. Mis compañeros se ríen un poco porque como que no pueden creer que todos los días me levanto. Desde que empecé a trabajar, me levanto casi una hora antes como ansiosa para que suene la alarma y venía a trabajar. A algunos les parece raro, pero para mí es como que me gusta. Estoy esperando que llegue el momento. ¡Gracias!